En Afganistán, un dron sobrevuela un pequeño pueblo y llama la atención de los lugareños, quienes inmediatamente se preparan para un ataque. De pronto llega un grupo de soldados estadounidenses quienes encuentran la ciudad vacía. Sin embargo, los habitantes están escondidos y preparados para contraatacar. El equipo inspecciona el lugar y cuando encuentran a un hombre sospechoso con una bomba, lo rodean inmediatamente y lo amenazan con dispararle si no suelta el arma. Al principio, el hombre intenta ignorar la amenaza, pero cuando ve que los soldados están a punto de disparar, saca un arma obligando a los soldados a acabar con él. Luego Jake informa al coronel Mason sobre el hombre muerto y sobre una bomba, la cual pide permiso para desactivar. Mason se niega, pero Jake hace caso omiso y se pone a revisar el artefacto, desactivándolo con éxito. En ese momento, una segunda bomba explota tomando por sorpresa a los soldados, matando a la mayoría. De pronto, los locales salen de sus escondites y rodean a los soldados estadounidenses mientras abren fuego, comenzando así un feroz tiroteo. Los soldados americanos son vencidos fácilmente, quedando con vida solo Jake y Mason. Jake corre para combatir al lado del coronel Mason, cuando de pronto un afgano dispara contra Jake, pero afortunadamente Mason acaba con el hombre justo a tiempo para ser rescatados por un helicóptero. Cinco años después, Jake hace todo lo posible para comenzar una nueva vida como civil, mientras toma medicamentos para su trastorno de estrés postraumático. Su nuevo trabajo es en un taller de automóviles propiedad de Earl, donde tiene que lidiar con clientes problemáticos. Después del trabajo, Jake vuelve a casa para pasar tiempo con su familia. Siempre se asegura de estar de buen humor para su hijo, pero en privado, las cosas se ponen tensas cuando su esposa le señala que tienen muchas facturas pendientes de pago. Sin embargo, Jake promete solucionarlo como siempre lo ha hecho. Cuando Jake hace dormir a su hijo, muestra una foto y cuenta una historia sobre su antiguo escuadrón en el ejército, y además menciona que el general Mason estaba en el hospital cuando su hijo nació. Jake lamenta no haber hablado con Mason durante mucho tiempo, y cuando el niño le pregunta si alguna vez mató a alguien, Jake esquiva la pregunta. Al día siguiente, Jake va a trabajar, y se encuentra un grupo de pandilleros quienes afirman que Earl les debe dinero. Cuando Jake intenta echarlos, el líder llamado Fresco ordena a sus hombres darle una paliza, pero Jake los derrota a todos fácilmente con una llave inglesa. Fresco lo obliga a detenerse cuando le muestra su pistola, luego abandona el lugar con su pandilla prometiendo con volver. Luego del incidente, Jake confronta a Earl, quien confiesa que él también solía ser parte de una pandilla, pero tuvo la suerte de dejar esa vida y construir algo para sí mismo. Earl dice que siempre protegerá el vecindario, aduciendo que Jake no tiene que preocuparse por la seguridad de su familia. Los recuerdos de la guerra siguen acosando a Jake y llama a su familia para ver cómo están, y escucha a su esposa decir que debería llamar a la policía en lugar de meterse con unos pandilleros. Ese mismo día por la noche, Jake regresa a casa y ve a Fresco abandonando su vivienda y gritándole que ahora están a mano. Jake, presa del pánico, entra corriendo a la casa y queda devastado al descubrir que su familia ha sido asesinada, por lo que grita y llora mientras sufre un colapso nervioso. Momentos después, llega la policía e intenta hacerle algunas preguntas, pero Jake estalla de furia y se marcha en su camioneta. Conduce por la ciudad tratando de encontrar el auto de Fresco, mientras su mente repasa los momentos que pasó junto a su familia. Finalmente encuentra el auto afuera de un club nocturno, así que Jake entra decididamente al club y comienza a disparar a todos los miembros de la pandilla de Fresco. Cuando está a punto de matar a Fresco, el hombre explica que no tenía la intención de matar a la familia de Jake, solo que no tenía otra opción. Esto no convence a Jake y le dispara, acabando con la vida del pandillero. Cinco meses después, Jake cumple condena en prisión por su delito y su trastorno de estrés postraumático empeora, mientras pasa la mayor parte de su día imaginándose a Fresco matando a su familia. Un día, Jake se sorprende al recibir la visita de Mason, quien le ofrece su ayuda para reabrir el caso y apelar su sentencia. Sin embargo, Jake se niega, ya que cree estar pagando justamente su condena y repite lo que le dijo al juez. Obtuvo su venganza y ahora no tiene ningún remordimiento, e incluso lo volvería a hacer. Luego Jake le pide a Mason que no regrese nunca más, y le dice al guardia que lo lleve de regreso a su celda. Esa noche, Jake recuerda sus días en el ejército y cómo Mason se había retirado después de salvarle la vida. Tiempo después, Jake recibe la visita de un extraño llamado Ramsey, quien menciona que dirige un grupo de fuerzas especiales. Sin embargo, Jake decide no seguir escuchando y le pide al guardia que lo lleve de regreso a su celda. Más tarde esa noche, Jake sueña con su familia cuando, de repente, un grupo de hombres enmascarados irrumpen en su celda y lo cedan para luego secuestrarlo. Cuando Jake despierta, se encuentra en las afueras de la prisión y descubre que el secuestrador es nada más y nada menos que Ramsey, quien revela haber estado observando a Jake durante mucho tiempo, y ha quedado impresionado por sus capacidades. La organización de Ramsey, llamada Sección 8, no sigue las reglas de nadie y cree que Jake puede ser de gran utilidad en el equipo. Para terminar de convencerlo, Ramsey dice que al hijo de Jake le gustaría verlo como un héroe y no como un convicto, por lo que Jake finalmente acepta unirse. Más tarde, en Washington DC, Ramsey le presenta a Jake al resto del equipo, Elias, Ajax, Brunner y Mueller. Luego hace un recorrido a lo que él llama la Baticueva, mientras le explica que tienen ocho sedes operativas en Washington y ocho en diferentes partes del mundo. Además, expresa que reciben órdenes del Departamento de Estado y de la NSA, siempre relacionadas con atender amenazas contra la seguridad nacional. Ya que Jake recién empieza en el equipo, Mueller se encargará de guiarlo y lo acompañará a todas las misiones hasta que gane experiencia. Jake también recibirá una cuenta bancaria, un apartamento en la ciudad, un vehículo, una nueva identidad y un alias ya que para el mundo ha dejado de existir. Luego Ramsey se marcha y el equipo se encarga de someter a Jake al rito de iniciación. Ajax comienza a provocarlo, empujándolo y lanzándole algunos golpes. Jake se niega a pelear y hace todo lo posible para esquivarlos, pero Ajax se pone más agresivo y hace que Jake pierda los papeles. Jake derriba a Ajax y lo amenaza con apuñalarlo en el ojo con un bolígrafo, pero de repente el recuerdo de su familia pasa por su mente haciendo que se calme. Luego Jake se va y un frustrado Ajax señala que Jake se mostró nervioso durante el ritual de iniciación, aduciendo que no tiene lo necesario para formar parte del equipo, pero Mueller no está de acuerdo. Tiempo después, Jake y Mueller suben a un avión y preparan la primera misión de Jake. El objetivo es un hombre llamado Castillo, un contratista de defensa que también trabaja como traficante de armas. Recientemente consiguió algunos planos peligrosos que venderá a los rusos, por lo que el trabajo de Jake consistirá en recuperar los planos y matar a Castillo y sus hombres. Jake se da cuenta que el grupo de Ramsey son básicamente un grupo de asesinos, lo cual lo decepciona ya que él no quiere volver a matar a otro ser humano. Por la noche, el dúo llega a México, donde encuentran a Castillo a punto de cerrar el trato con los rusos. Mientras Castillo y el ruso discuten, Jake se escabulle sigilosamente y mata a un guardia. El ruido hace que ambas bandas piensen que el otro bando les está tendiendo una trampa, y esto hace que se enfrenten el uno contra el otro, por lo que la discusión pronto se convierte en un tiroteo entre ambos bandos. Los pandilleros comienzan a caer muertos al suelo e incluso un auto acaba explotando, terminando esto con el enfrentamiento. Luego Jake hace su aparición y mata a todos los sobrevivientes para luego dirigirse al auto, donde se encuentra a dos mujeres presas del pánico. Jake las ignora y toma los planos abandonando el lugar. Más tarde, en la base, Ramsey regaña a Jake por comprometer el éxito de la misión al dejar a esas dos mujeres con vida. Jake explica que las mujeres eran inocentes y acusa a Ramsey de no respetar la vida humana, por lo que Ramsey amenaza con enviarlo de regreso a prisión si no sigue sus órdenes. Luego, Jake se retira y Müller le dice a Ramsey que Jake hizo un buen trabajo, pero Ramsey no está muy convencido. De pronto Ajax interviene y le dice a Ramsey que cometió un error al contratar a Jake. Un preocupado Ramsey llama a un asesino a sueldo llamado Locke. Al día siguiente, en Nevada, el mercenario Locke irrumpe en un hotel y mata a algunos empleados para luego entrar a una habitación, donde ahuyenta a unas mujeres antes de confrontar a su víctima. El tipo sabe que Ramsey envió a Locke y trata de sobornarlo ofreciéndole una gran cantidad de dinero, pero Locke jala del gatillo matándolo en el acto. Después Locke escapa por el casino del hotel, pero los guardias inmediatamente sospechan del hombre y van tras él. Locke derrota fácilmente a todos los guardias que se cruzan en su camino, noqueando a los guardias que intentan detenerlo. Finalmente, saca su arma y dispara algunas balas solo para causar pánico entre los asistentes al casino. También mata a un guardia de seguridad y luego procede a robar un auto para poder escapar. Mientras tanto, Jake se muda a la nueva casa proporcionada por la organización de Ramsey y se sorprende al encontrar un cuadro con un montón de fotografías de su estancia en Afganistán. Esto le hace recordar una incidente el cual involucra a Mason, durante el cual Jake se sentía culpable por haber provocado que Mason terminara herido. Sin embargo, el general le dice que no es culpa suya. Más tarde, Jake se pone a beber en un bar y Müller se le une, y Jake aprovecha esto para tratar de obtener información sobre el líder del escuadrón sección 8. Müller no sabe nada sobre Ramsey, pero explica que ella solía estar en el ejército y golpeó a un comandante que fue muy duro con ella. Tiempo después, Ramsey les asigna una nueva misión. Deben recuperar información ultra secreta y además deben matar al senador Graham, quien aparentemente es un traidor a la patria y ha pagado a muchas personas para permanecer libre. La seguridad será rigurosa, por lo que Ramsey les recuerda a todos, especialmente a Jake, que deben estar preparados. Unas horas más tarde, el grupo llega al evento de Graham vestidos de jardineros. Müller se cuela adentro para matar a todos los guardias que encuentra en su camino, hasta que la seguridad se entera de esto y se llevan a Graham en su camioneta. Mientras Müller hackea la computadora del senador, Jake persigue a Graham y dispara algunas balas sin aceptarle a su objetivo. La camioneta es demasiado rápida, por lo que Jake toma un atajo saltando de una colina logrando bloquear el camino. Un guardia intenta luchar contra él, pero Jake lo mata rápidamente para luego enfrentar a Graham, quien ruega por su vida argumentando que tiene una familia. De repente, Jake se siente abrumado por los recuerdos de su familia y decide dejar vivir a Graham. Sin embargo, el equipo aparece y Ajax le dispara a Graham, no sin antes recordarle a Jake que no debe dudar a la hora de acabar con el enemigo. Más tarde, en casa, Jake lucha con los sentimientos de culpa y llora mientras mira fotografías y bebe licor. De repente ve a unos hombres enmascarados merodeando detrás de su ventana, por lo que se esconde antes de que entren a su casa. Los hombres lo buscan por todas las habitaciones de su domicilio, pero Jake logra escapar por la puerta trasera. Al día siguiente, Jake va a ver a Mason y le cuenta toda la historia. Mason menciona que la verdadera sección 8 fue desmantelada en los noventas, y la que opera actualmente es solo un remanente de agentes caídos en desgracia provenientes del ejército, la CIA, el FBI y similares. Incluso tienen poderosas conexiones en Washington, por lo que si Jake está pensando abandonar la sección 8, corre el peligro de ser eliminado. Mason dice nunca haber oído hablar de Ramsey, pero promete averiguarlo. También ayuda a Jake ofreciéndole dinero y un arma. Luego, Jake regresa a su ciudad natal y recibe una llamada de Ramsey, quien quiere reunirse para hablar de lo ocurrido, pero Jake se niega. Luego Ramsey le pide a Müller llamar a Locke, quien actualmente se esconde en Argentina, para encargarle la misión de matar a Jake. Tiempo después, Jake se encuentra con el mejor amigo de su hijo y mientras hablan sobre la tragedia, se entera de que antes del asesinato de su familia, Fresco fue visto con personas vestidas de negro como los agentes secretos de las tiras cómicas. Antes de que pueda obtener más información, Locke aparece y abre fuego, por lo que Jake mete al niño en la tienda para luego salir huyendo. El pánico se apodera del lugar cuando Locke mata a algunos transeúntes, pero pronto llega la policía. Sin embargo, Locke acaba con ellos también. Esta distracción le permite a Jake escapar, por lo que Locke roba un auto de policía, y va a buscarlo mientras llama a Ramsey para contarle lo sucedido. Por la noche, Jake se esconde en la tienda de Earl, y recuerda cómo el hombre lo crió después de la muerte de sus padres. De repente, la computadora comienza a sonar anunciando la llegada del equipo especial sección 8, por lo que Jake y Earl toman algunas armas para luchar contra ellos. Elías casi le dispara a Jake, pero Earl rápidamente acaba con él. Luego, Brunner se abalanza sobre Jake y comienzan a pelear encima de un auto cuando, de repente, Ajax les dispara. Brunner se da vuelta y le recrimina por su vemencia, y Jake aprovecha la oportunidad para apuñalarlo con un destornillador. Cuando Ajax abre fuego nuevamente, Jake usa el cuerpo de Brunner como escudo y recupera su arma y comienza a disparar, pero pronto se queda sin balas. A Ajax le quedan algunas, pero realiza disparos al aire ya que quiere luchar contra Jake en un combate cuerpo a cuerpo, para demostrar quién es mejor. Los hombres se enfrascan en una lucha por toda la tienda y Ajax intenta apuñalar a Jake, pero Müller le dispara. Luego, Jake busca a Earl, quien dice estar bien, y este le da a Jake las llaves de su auto para que pueda escapar ya que la policía está en camino. Más adelante en el auto, Müller revela que salvó a Jake porque también quiere dejar la sección 8. Jake no cree poder confiar en ella y exige que lo lleve a donde se encuentra Ramsey. Al día siguiente, los dos llegan a Montana y se adentran en el bosque para encontrar la supuesta cabaña de Ramsey, pero cuando Jake se da vuelta recibe un golpe en la cabeza, quedando inconsciente. Después de volver a soñar con su familia, Jake se despierta atado a una silla en una habitación junto a Ramsey y Müller, quien le ha atendido una trampa a Jake. Ramsey dice que tiene una sorpresa, y Jake se sorprende al ver a Mason entrar a la habitación y enterarse que ha estado trabajando junto a Ramsey. La organización necesitaba un agente con las habilidades de Jake, por lo que Mason les dijo cómo llegar hasta él, lo que significa que fueron ellos los que le pagaron a Fresco para que matara a su familia. Jake no puede creer que Mason lo haya traicionado, pero Mason solo responde que Jake estaba desperdiciando su talento reparando autos y encargándose de una familia. Luego de abandonar la habitación, Mason les paga a Ramsey y a Müller el dinero acordado. Ramsey dice que deberían matar a Jake porque es un estorbo y Mason le da la razón, y decide regresar a la habitación. Mientras Müller cuenta el dinero, Mason va a ver a Jake y lo libera y le dice la verdad. Ha sido contratado para acabar con la sección 8 desde adentro, y ahora quiere que Jake lo ayude a terminar el trabajo. Luego Mason activa las alarmas a propósito, y cuando dos guardias ingresan a la habitación para comprobar qué está ocurriendo, Jake y Mason acaban rápidamente con ellos. Más soldados continúan llegando mientras el dúo les dispara e intentan encontrar a Ramsey. Otro tiroteo se desata en el comedor mientras las balas destruyen todo a su alrededor, y cuando Ramsey los ve, se esconde junto a Müller y le ofrece el dinero que Mason le acababa de entregar. Jake se niega disparando contra Ramsey, por lo que Ramsey intenta convencer a Jake de que todo esto es culpa de Mason, pero Jake no le cree. Mientras discuten, Müller se escabulle e intenta dispararle a Jake, pero Mason le dice que se agache y recibe la bala en lugar de Jake, hiriendo a Müller en el proceso. Jake se apresura a revisar el estado de salud de su amigo, y Ramsey intenta tomar el dinero, pero Jake lo hace retroceder disparándole algunos tiros. Entonces, un moribundo Mason le pide a Jake que termine el trabajo y luego se desvanece y muere. En ese momento, Müller interviene e intenta dispararle a Jake, pero se queda sin municiones, por lo que comienzan un combate cuerpo a cuerpo. Después de intercambiar algunos golpes, Müller apuñala a Jake en el hombro, pero éste aprovecha y redirecciona el brazo de Müller apuñalándola con su propia mano, terminando así con su vida. Luego, sale de la casa y ve a Ramsey huyendo en un auto, por lo que roba un vehículo y va tras él. Ambos hombres abren fuego mientras conducen como locos, y Ramsey pierde el control y termina chocando. Jake se acerca al auto, y cuando Ramsey se burla de él al decir que siempre duda al momento de jalar el gatillo, Jake finalmente lo mata. Por la noche, la policía lleva a Jake a conocer al general Savoy quien era el jefe de Mason. Savoy le ofrece a Jake un trabajo y olvidar todo lo ocurrido si acepta unirse a su equipo, pero Jake rechaza la oferta diciendo que no tiene nada por qué luchar. Sin embargo, Savoy le entrega su tarjeta por si cambia de opinión. Más adelante, Jake regresa a casa y se encuentra con Locke esperando por él. Locke argumenta tener que matarlo ya que nunca ha dejado un trabajo inconcluso. Pronto comienza un combate cuerpo a cuerpo, y ambos hombres muestran sus increíbles habilidades de lucha, mientras usan cualquier objeto a su disposición para herir a su contrincante. Cuando la pelea se traslada a la cocina, ambos toman un cuchillo y continúan la pelea hasta que Locke arroja a Jake al suelo. Esto le permite a Jake recuperar su arma y finalmente matar a Locke. A la mañana siguiente, Jake le envía un mensaje de voz a Earth, agradeciéndole por todo y anunciándole que se marcha. Mientras tanto, Jake toma un autobús y ve a una madre pasando un tierno momento junto a su hijo. Los recuerdos de su familia inundan su mente y Jake llama a Savoy para aceptar su oferta, argumentando que todavía tiene alguien por quien seguir luchando. Savoy inmediatamente le da la bienvenida al comando especial sección 9. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar pelis en minutos.